que sabes de memoria, por eso te lo explico y espero que cuando llegue a tu casa te lo aprendas no es esto no es, bueno como es teoría yo no me lo aprendo, yo lo que tengo que hacer es un ejercicio y ya está y con eso te sirve para probar y tu crees que como te sirve para probar es lo correcto, no, es totalmente incorrecto y no te lleva a sacar 10, cuando saque 10 en todo pues entonces yo me callo yo pues lo haces perfecto con tu manera es perfecta de hacerlo pero tu manera dista mucho de ser perfecta y una de las cosas que falla es que tú no tienes teoría tú vengas a ejercicio, vengas a ejercicio como loco, ping, ping, ping te equivoques y no pasa nada y aprende a golpe y es una tontería porque es una pérdida de tiempo y no tienes tiempo crecimiento y decrecimiento de una función si en un punto la derivada es mayor que 0 en ese punto la función es creciente si en un punto la derivada es menor que 0 es decreciente y si la derivada es igual a 0 tiene un máximo o un mínimo también se llama punto singular ¿vale? eso es para estudiar el crecimiento y el decrecimiento entonces estudiar el crecimiento y el decrecimiento de una función es estudiar el signo de la derivada y luego estudiar la concavidad y convencida de una función es estudiar el signo de la segunda derivada ¿vale? entonces si la segunda derivada es mayor que 0 la función es cóncava si la segunda derivada es menor que 0 es convexa y si la segunda derivada es 0 tiene un punto de inflexión y es un punto donde cambia ¿de convexa a cóncava o de cóncava a convexa? una cosa así esto es la teoría esto hay que sabérselo de memoria para luego poder aplicarlo